Demuestra la sociedad que existe, busca tu próximo objetivo, le damos un mensaje Te voy a mandar la foto de la celebración de hoy, por la creación de los ladrones fantasmas y por la althracon que nos ha mostrado en el bufet Hay un fotón, eh Bueno, bueno, tampoco te pases Oye, la sacaste mientras estaba comiendo, ¿por qué no nos la dijiste? Pues sí, ¿qué quieres si no paras de comer? Bueno, esto es nuestro comienzo como los ladrones fantasmas Vamos a dejar el mundo boquiabierto, que tengan cuidado todos los adultos de mierda Bueno, algún día serás adulto tú también, eh Oye, ¿tenemos un mensaje abierto todavía? Ah, vale, es del domingo Eh, estamos en anochecer Vamos a hablar con Morgana, a ver qué nos dice A dejar los ladrones en buen lugar Dormimos, entrenamos Desde mañana seremos efectivamente los ladrones fantasmas Espero que caigan Espero que caigan un pez gordo pronto Lo bueno es que nos soñemos con Igor ya, ¿no? Lo he dicho Lo he dicho pronto, ¿sabes? Bueno, lo he dicho ¿y cuando le comes tu parte de la palabra? ¡Habarlam, druidos y enemigos! Gracias por ver el canal de la familia!? Pero te has visto en el momento de repente su lugar nosios. ¡Para pronto! ¡Por favor, tienes la historia de tuyo! De aterrización. Ahora, tienes que ser tuyo. Tu tienes todavía un tamaño de tono de tono. Pero el tamaño es que ahora ya ha sido desgustada. Esto se da un montón de salas y que la cual nosiza. La predicción inminente. 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 Gracias por ver el video. Ah, es un tipo de persona que es diferente. Es diferente de la persona que es diferente. Es decir, el Señor de la Iglesia o el demonio, o el demonio, o el otro. Es que se ve en el caso de la persona que es diferente. ¿Qué? ¿Qué es lo que todos todos nos dicen? ¿Qué es lo que me gusta? Bueno, es un poco más inteligente gracias al conocimiento que ha adquirido. Por ahí la gente le escribió las cosas que... No, 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 no. No, 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 no. Estadio es. No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¿Puedes llamar la atención hasta que volvemos a nuestro próximo objetivo? No te olvides de estudiar, no quiero que me eches la culpa si tus notas empiezan a bajar. Puedes hacer varias cosas por la ciudad antes de ir a por un nuevo objetivo. Intenta oír rumores a distintos lugares y quizás te encuentres con alguien que tenga más información. Fortalecer las relaciones de conflictos y aporte distintos beneficios a los heladores fantasma. Aprovecha el tiempo para obtener los mejores resultados. No me digas que quieres entrenar o que no voy a entrenar con él. ¿Qué haces? Si surge algo, parece que Ryuji no se ha ido a casa todavía. ¿Quieres ir a verlo un rato? Ir. Pero si es para entrenar, Ryuji no. No. ¿Te vas a casa? No. Y encima me dicen, no creo que mi vínculo con Ryuji se vaya a fortalecer. O sea, me están diciendo lo que quieres ir a entrenar, voy a entrenar. Pero puedes hacer otras cosas. Incluso en la clase... Tengo algo, hay una tarea o algo. Es con Ann. Con Ann sí que vamos a ir a algún lado. Si quiere ella. Está en el sentido como si alguien lo observara. ¿Qué debería hacer? Supongo que no pasa nada por preguntar. Entonces... Los invitarán para estar debajo. Nada, igual. No es nada. Te voy a decir algo. No. Pero podría pedirle salir. Si mi gentileza fuera considerada. Ah, da pena. Nunca sabía cómo camaro el corazón de una dama. No puedo darle nada. No puedo darle un regalo. ¿Cómo se subía gentileza? Me voy a dar tiempo tampoco ahora ya. Pero... No. Vale. Eh... No. 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 el principal vamos pidiendo un poquillo ya a las 11 horas del juego, vamos pidiendo un poquito el truque vamos a devolver la peli vamos a coger una nueva gentileza espectros estamos después de clase, o sea tarde demuestras que existes, busca tu próximo objetivo, actúa como un estudiante decente tenemos que estudiar, pero vamos a exámenes, hostia vamos a ver el trabajo gana encanto atendiendo clientes exámenes, hostia tarde de tarde, sueldo 3.500, donde? calle central de Shibuya calle central calle central es la principal abrazo a la estación aquí no hay nada más y el 777 ese donde es? ahí no podemos ir ah, Romare, Romare no hay nada más gracias a Camasides y Mercedes ya se había muchos remones cuando él y yo estudiaba allí la gente sin encanto ni popular sea una refuerza para conseguir todo lo que quiere empuja, tira y luego todo lo que va a la seda si esas habilidades puede seguir crees un hombre hay el, 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 el en esta, novia llevo un servicio al viaje rápido para ir al tienda de autoservicio de Shibuya ser en Eleven, no? la selección de productos ahora que es que lo pienso no trabajas aquí? debería, debería trabajar a la tienda de autoservicio para que te pase el tiempo pero ganarás dinero y tu encanto mejorará que es hacer? ir a trabajar vale trabajar ah, tu eres el que selecciona el trabajo al tiempo parcial voy a llamar al encargado un momento bien lo hemos encontrado verdad? trabajas en la caja de registradora observa a tus compañeros y aprenderás rápido haré todo lo que puedas de acuerdo espero que te suertes al máximo así cobrarás más los 10 que trabajes más mucha suerte que bueno es que servicio que ha venido un montón de gente esta campaña damos puntos extra los días del mes que acaban el 7 me llamo Nayami Shibuya me toca a mí enseñarte ya sabes lo que hay que hacer? más o menos no te preocupes a todo el mundo le pasa lo mismo al empezar un puntero recuerda dónde están los códigos de barras te ahorrarán un montón el tiempo para que estemos en materia y si te pongo a prueba Chaos Milk es la marca de leche del 777 querés decirme dónde tiene el código de barras junto al logo al lado del crucigrama dentro al lado del crucigrama casi te derriba otro punto al lado del crucigrama estás junto al logo de la empresa lo ves ahí? perdona no pretendía actuar como un pez gordo a esas cosas ayuda a mantener la calma cuando hace falta perdona por el entretenente sé que estás agotado así que descansa esta chica te ha dado muy buenos consejos todos los meses irán más clientes clientes a la tienda en las fechas que hagas en 7 si te atiendes bien podrás mejorar tu encanto y ganar más dinero de lo normal buen trabajo hoy sí parece que has aprendido a ser más consejada con tus clientes el grato está en la ventana a morgana te grito te toca fichar que has trabajado a tiempo parcial ya que se ha acabado ya que se ha acabado vamos a correr y a casa 3500 yen que nos hemos sacado bien me grabe y me iré a casa ahora nos vemos en la peli si nos dejamos ganas y subimos otro poquito y esta semana ya no vamos a ir a trabajar vamos a estudiar es la llave de este sitio a partir de ahora cierras tú no piensas esperar hasta que vuelvas a casa no prendas fuego a nada ¿de acuerdo? también nos había dicho que íbamos a preparar café de noche ya voy a salir ole podemos ir a Shibuya quiere salir a la hora y que lo tengo te lo he permitido para que caigo no pasamos por la tienda de Shibesoft para preguntar por la bolsa de papel uuuh es verdad es verdad o sea me parecía ver una peli tío volvemos todavía estás en libertad condición no se te olvide para marcha a esa ciudad de noche es un viaje rápido a la tienda de Shibesoft y a justo tiempo pequeño cambio de planes recuerdas la bolsa de papel del otro día es toda tuya tú la encontraste yo no tengo nada que ver ¿entendido? no la he visto no la he tocado no sé nada ¿queda claro? en este caso vete a casa puedes ir de compras a otra parte esa regla debe ser un arma poderosa en los combates de los colacios vamos a preguntarle que había en la bolsa no te asustes venga pregúntaselo podría preguntarte si tuviera temerario y coraje no deberíamos quizá el desafío Big Bang te ayudará a tener más coraje ¿quise en comprar algo o no? no vamos a no lo he hecho de la hamburguesería no lo he hecho de la hamburguesería la hamburguesería la hamburguesería no, Igor no quiero no lo quiero no está ya puedes usar ya puedes viajar rápido con el Big Bang Burger viene de Big Bang Burger abrimos la mítica porque no hay día ni noche en el espacio tenemos una carta del desafío Big Bang 500 yen ¿no? si te comes toda la Big Bang Burger para ello necesitarás conocimiento de destreza y coraje no vas a poder al lograrlo recibirás un premio de mejora de destreza que no sea coraje ya no se pierdas coraje mejora de noche de noche nuestros intrépidos viajeros pueden participar desafío por 500 yenes primero tenemos una hamburguesa de edición limitada la Earth Burger ¿qué le pongo? aceptar el desafío aceptar el desafío aceptar el desafío gracias gracias la primera parte de todo el mundo es mucho más grande de lo que será esta burguesa es enorme como el cometa que sudurca el cielo el desafío no será nada fácil pero si lo superas recibirán un extraño premio como recompensa conseguir tu premio molaría buena suerte bueno ya eso si empieza el desafío Big Bang de 30 minutos preparados Ya ¿Qué te voy a hacer? ¿Te voy a hacer algo? Toda esta carne se presenta un desafío de proporciones cósmicas Impacientes Tú ve a tu ritmo y podrás con ello No he podido No Bueno, no has conocido eso Es que empezaste con mucha energía Mira a mí que vas a necesitar más coraje que afrontar en el ser Acabas con todo esto Va a ser difícil con mi conocimiento actual Tu entusiasmo es digno de admiración La verdad Venga, vamos a casa Me ha llenado con solo mirarte El porcentaje está ahí Ahí no aumenta ni disminuye Yo tenía que disminuir un poquito ¿No? Móvete un pelín a la derecha No puedo ver la pantalla Vamos a pasar a las noticias de hoy Palizas en el equipo de voleibol El instituto declara que el profesor escogía la metodología Ha vuelto a negar que tuviera constancia de ninguna de las palizas Alerta de polen Llegará el mayor volumen de más tarde que otros años Ocio en Tokio Vive el arte de Shibuya Mandarame abre las puertas de su exposición La gente está hablando mucho del incidente de Kamushira Nadie sabe que fuimos nosotros El domingo lo tenemos que pasar estudiando ¿Para que estoy en sábado? Que perezo Los asesores empiezan el miércoles Espero que no lo hayáis olvidado Hoy hablaremos sobre el cuento del cortador de bambú Dicen que es más antiguo el que de Japón Y la primera historia de ciencia ficción del mundo Pero en mi opinión Es también el primer cuento japonés Que habla de un tipo concreto de mujer Kaguya Exige a los pretendientes tareas imposibles Y regalos de lujo Para que después marcharse a la luna Algunos pierden sus riquezas Otros son humillados Y hoy nos faltan los que acaban heridos o ciegos Hay mujeres similares a la princesa Kaguya A lo largo y ancho de la literatura mundial Responde Bueno ¿Sabéis que una mujer que usa art y mañas Para acabar con los demás Es una fe fatal? ¿Cuál es la tradición literal de fe fatal? Débora hombres En teoría es mujer fatal Correcto La respuesta es mujer fatal Es francés obviamente Algunos ejemplos son Morgana Lepay De las leyendas artúricas Y la reina Salomé de la Biblia Salomé de la Biblia No olvidemos de Carmen La seductora bailarina de la ópera La... La persona de Anne ¿De verdad sabía eso? A lo mejor debería pedirle los apuntes Vale, después de ser un genio ¿Se ha podido responder a una pregunta semejante? Os advierto que no aprobaréis Hincando codos de la noche anterior Damos vuestro tiempo Y aseguraos de entender Entender el material ¿Vale? Ya se ha oído Que duro es Ser estudiante Pero no pierdes nada estudiando Así que a darlo todo Vamos con los exámenes Vamos con los exámenes Vamos con los exámenes Vamos con los exámenes Como rollo jakuza Y uno de estos mensajes sirve Todo el mundo se queja De sus padres De sus novios Y el menor indicio De que exista un nuevo palacio ¿Qué es eso? Sonido ¿Por qué? ¡No se ve bien! ¡Para que ver un poco! ¡No se ve bien! ¡Vale a ver! ¡No se ve bien! ¡Oh! ¡Ay! ¡Apácón! ¡Para que el auto se quitó! Es una mujer de la historia. Y también una de las personas que se han convertido en la historia. ¡Vamos! ¡Vamos! Sin embargo, me parece que había conocido mucho con el profesor de Kamoshida. ¿Estás escuchando? ¿Qué es eso? No hay ningún problema. ¿Hum? Lo que pasa es que el profesor de Kamoshita se ha desarrollado. Usa un profesor de ballet. ¿No te preocupes, Kamoshita? ¿Qué es el profesor de Kamoshita? ¿De acuerdo? Es que este es un profesor de Kamoshita. No te preocupes. No te preocupes por qué, pero hay muchos niños en el profesor de Kamoshita. Todavía no hay evidencia que la escena de los profesores de Kamoshita no se han desgabado. ¡No se ha quedado en cuenta! ¿Cómo se ha quedado el profesor de Kamoshita? ¿No? ¿No te preocupes, Kamoshita? Yo creo que no se preocupes con el profesor de Kamoshita. No se preocupes con el profesor de Kamoshita. ¿Esperable que el profesor de Kamoshita no tiene sentido? Ya que estábamos, etc. Creo que es el marco. Bien, pues estábamos aquí. Hay un accidente donde se hubiera chastrita. Muchas veces estamos en contacto. Ya, lo siento. ¿Qué es lo que está pasando? Ya, es que estábamos alimento. No, 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 no. Creo que es para que sean estudios. Bueno... pero... No me importa si te hemos visto que el día es que vengas, pero... Entonces, antes de priorizar... No te aseguro de que te ayuden a hacer un trabajo de mi hermano. ¿He comido que o no? ¿No? ¿Entonces? No te vayas a ir. ¿No te vayas? ¿Qué pasa con estas cosas? Gracias por ver el video. 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 Gracias. El plan es de dar vueltas hasta que encontremos algo. Qué coñazo. Y aquí no podemos grabar ya, ¿no? No. 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 Bien. No. No. Sí. No. Oye, que hay algo. Me parece que es la sombra de Anakonar. A ver, al licenciista del ayuntamiento anda excusando a la chica, ¿no? No sé si será el malvado, pero si anda molestando a los demás. Hay que intervenir. Venga, vamos a hablar con él. A ver, al licenciista del ayuntamiento de anakonar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, de todos los aliados! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué viene? Hostia Está cerrado Está cerrado Viene ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Se abren! Me la va a liar la... La Morgana aquí La Morgana me la va a liar aquí Con las sombras Ya está mal de vida la Morgana ¿Cuál es una pote de estas mierdas? La Morgana me la va a liar aquí 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 ¿Qué? ¡Y también! ¡Bien! Tienen eliminado a uno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios de Blanco! ¡Dios de Blanco! ¿Una estrella? Bueno, no lo querías enseñar Los humanos le piden de ser las estrellas, ¿no? Es interesante Esas que conceden deseos ¿La estrella os concederá vuestros deseos? ¿Nuestros deseos? A ver si quiero pensar ¿Se quiere pensar en serio? Os lo arreglo, es brillante, es bonita ¿La queréis, no? Es una señal de amistad, eso es lo que es Me marcho, buen trabajo Oye, espera Pues se ha ido ¿Una estrella ha dicho que nos concederá deseos o algo así? No creo que eso pase Ni siquiera hay momentos Bueno, supongo que no pasa nada de probar Vale Deseo helado con frutas para toda la vida Y sin engordar Yo quiero un judón acompañado de sopa y con cerdo No pasa nada A lo mejor el deseo de Skull ha sido demasiado penoso Mira quién fue a hablar Supongo que no es tan fácil Yo tampoco voy a estirarla, guarda la palabra Todo esto ha sido bastante inesperado Vamos a volver Tenemos que estudiar por los examen Perdón, caro No pasa nada ¿Tú? Mementos No pasa nada Pero, no pasa nada Mementos No pasa nada No pasa nada ¿Este sitio ¿Y qué es lo que me metió? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tienes que decidir a ser un hombre, ¿verdad? Porque mi compañero... ¿Qué? No, no hay nada. Pero, si hay información que hay pequeños, debemos reunirme en el ejercicio de la práctica. Pero no hay otra cosa que hay. Ya puedes ir a mementos. Aquí vas a despertar los corazones de los colores criminales que no poseen un palacio propio. Sé paciente hasta que aparezca el próximo objetivo. ¿Y ese? ¿Sé quién es? Buah, qué fácil ha sido lo de Nakamura este. Si acabamos con algún objetivo mediante Gordo o la próxima así, si podemos nos hacemos famosos. Oye, queríamos ayudar a la gente, no hacernos famosos. ¿Y si no saben quiénes somos? ¿Cómo vamos a infundirles valor? ¿Y está seguro? ¿Me equivoco? Tampoco es que crea que te equivoques. ¿Pero deberíamos estar haciendo esto sin motivos? Aunque como si no lo teníamos. ¿Te refieres a que no deberíamos meter las narices en asuntos ajenas? Eso es. Uf, no sé. Si alguien tiene problemas es lógico de querer ayudarlo. A ver, eso no es... No estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Y me alegro de haber podido resolver en el caso del causador. Además, ¿de qué sirven nuestras personas si no nos usamos para el bien? ¿No es verdad? Quiero ayudar a la gente. Lo mismo digo. Y tampoco tenemos mucho tiempo para discutir por eso. Me preocupa ese tal Madarame. Pero nada, dejarse llevar. ¿Entendido? Y no hagas nada que no llegue demasiado la atención. Como suspender todos los exámenes. Hostia, ¿ahora que lo dices? No estoy de ni vizca. ¿Qué pasa con la estrella? ¿Para que nos diga Jaws? ¿Se irá para abordar los exámenes? La verdad es que no dudo. Bueno, me basta con no suspender. Aquí no vale negociar. Y tampoco es que lo fuéramos a usarlo para eso. A lo mejor deberías, no sé, esforzarte. Aún tienes tiempo. Vale. Erwin, he hecho algo de elementos. Si hay algo que quieres saber, te lo contaré. No. Voy a estudiar. ¿Dónde estudio? Ah, la cafetería podemos estudiar, ¿no? Me parece que dijeron algo de que podríamos sentarnos... El mal tiempo ayuda a concentrarse, así que podrás estudiar el día de lluvia tendrá un efecto mayor. Procura planificarte por hacerlo entonces. No tendrás tiempo para estudiar cuando salgas del mundo real, así que hazlo lo que puedes. Estudiar. Vale. Viste, también viene esos problemas. Espero que no estés eligiendo los más fáciles. Estás mejorando mucho. Mueve de cabecita se esconde detrás de esas gafas. Como sigas más tiempo, no vas a poder con tu cuerpo. Déjalo ya. Vamos a ir a dormir. Vamos a ver la peli en Morgana. No aumenta un poquito. La otra hemos hecho la caena, ¿no? Decir la otra, ¿sabes qué va? Oye, lo he visto en el foro. Gracias por lo de la acosadora. Ah, Mishima. Mueve de la oficina de los fantasmas ha resultado útil, ¿eh? ¿De qué hablas? ¿De qué llevo? No pasa nada, me tienes que decirlo. El fondo sé que sirvió de algo. En fin, estoy en Shiguya. Me encantaría que vinieras a ver los amos en el futuro. Te espero en el restaurante de Shiguya. Pásate. ¿De qué va? Hostia, vaya directamente, tío. ¿Vas a ir? Hostia, vaya directamente, tío. Hostia, vaya directamente, tío. ¡Gracias! A dormir. Oh, ojalá la ejecutación Vale, nivel 2 con Mishima, de confianza A ver si te dará información sobre los objetivos de momentos Cuando despiertes el corazón de un objetivo, va a ser Mishima para fortalecer vuestra confianza Te dará aún más información sobre nuevos objetivos Te voy a dormir No puedes anochecer del domingo Estaba mirando el fans y he encontrado comentarios de odio hacia los ladrones fantasmas Me he acabado tanto que ya no tengo ni sueño Desde que hasta me pase la noche en vela No dormir pasa factura ¿Te preocupa mi salud? Gracias, ahora me he motivado más Bien, voy a darlo todo De las piernas Bueno, el deber me llama Será mejor que me prepare para la batalla de las fansite Toda la noche intensa de moderar y banear O sea, todo el día para tomar un café Dos por ciento de años ¿No? Más te voy a estudiar El encerrante de Shibuya desde el que habló Mishima Parecía un buen lugar para estudiar ¿No? Tienes permiso para salir de la noche Así que voy a ir Y voy a estudiar aquí Por eso voy a echar entretienme ¿Quieres poner la tele? Muchas cosas me estás diciendo Morgana Pero nosotros vamos a hacer otra cosa Vamos a dejarlo aquí Queremos 3 horas y 41 personas Vamos a descansar Y quizás a la noche de mañana Continuamos la aventura Vamos a grabar Y agradecer a la gente que ha pasado por el directo O que van a ver el vídeo por Youtube Muchas gracias por pasaros Nos vemos en el próximo Nos vemos Chao Chau